Antes que te formaras dentro del vientre de tu madre Antes que tú nacieras te conocía, te consagré Para ser mi profeta de las naciones yo te esfoquí Irás donde te envíe lo que te mande, proclamarás Tengo que gritar, tengo que arriesgar, ay de mí si no lo hago ¿Cómo escapar de ti? ¿Cómo no hablar si tu voz me quema adentro? Tengo que andar, tengo que luchar, ay de mí si no lo hago ¿Cómo escapar de ti? ¿Cómo no hablar si tu voz me quema adentro? En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén El amor infinito de Dios nuestro Padre, que se nos ha manifestado en Jesucristo el Señor Estén con todos ustedes Un saludo muy cordial hermanos y hermanas Bienvenidos a la celebración de la Eucaristía Disponemos nuestros corazones para proclamar las maravillas del Señor Para sentir como nos lo dirá en el Evangelio Que nuestra vida está segura en sus manos Que somos sus ovejas amadas Y que nadie nos podrá arrebatar de la fuerza y la seguridad que nos da su amor Pongamos entonces en este altar nuestras intenciones Bendigamos a Dios por el don de la vida Oremos también por aquellos que han muerto Para que el Padre los reciba en su reino Y consuele a sus familias Uno entonces estas intenciones a las mías Y las pongo en el corazón del Señor Iniciemos la Eucaristía reconociendo que somos pecadores Y que necesitamos de Dios la fuerza para convertirnos sinceramente Señor ten misericordia de nosotros Porque hemos pecado contra ti Muéstranos Señor tu misericordia Dios lleno de amor tiene misericordia de nosotros Perdone nuestro pecado y nos de la vida eterna Ten piedad de mí Oh Señor Ten piedad Ten piedad De mí Ten piedad De mí Oh Señor Ten piedad Ten piedad De mí Ten piedad En piedad Jesucristo Ten piedad En piedad Jesucristo Ten piedad En piedad De mí Señor Ten piedad De mí Ten piedad De mí Señor Ten piedad En piedad En piedad De mí Oremos Te pedimos Señor misericordioso que la celebración de las fiestas de Cristo resucitado aumente en nosotros la alegría de sabernos salvados. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, quien vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Del libro de los hechos de los apóstoles. En aquellos días, los que se habían dispersado en la persecución provocada por lo de Esteban, llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, sin predicar la palabra más que a los judíos. Pero algunos naturales de Chipre y de Sirene, al llegar a Antioquía, se pusieron a hablar también a los griegos, anunciándoles la buena nueva del Señor Jesús. Como la mano del Señor estaba con ellos, gran número creyó y se convirtió en el Señor. Llegó la noticia a oídos de la iglesia de Jerusalén y enviaron a Bernabé a Antioquía. Al llegar y ver la acción de la gracia de Dios, se alegró y exhortaba a todos a seguir unidos, llenos del Espíritu Santo y de fe. Y una multitud considerable se adhirió al Señor. Bernabé salió para Tarso en busca de Saulo. Cuando lo encontró, se lo llevó a Antioquía. Durante todo un año estuvieron juntos en aquella iglesia e instruyeron a muchos. Fue en Antioquía, donde por primera vez los discípulos fueron llamados cristianos. Palabra de Dios. Alabamos, Señor. Alaben al Señor todas las naciones. Alaben al Señor todas las naciones. Él ha cimentado sobre el monte santo y el Señor prefiere las puertas de Sion. ¡Qué pregón tan glorioso para ti, ciudad de Dios! Contaré a Egipto y a Babilonia entre mis fieles. Filisteos, Tirios y Etiopes han nacido allí. Se dirá de Sion, uno por uno, todos han nacido de ella. El Altísimo en persona lo ha fundado. Alaben al Señor todas las naciones. El Señor escribirá en el registro de los pueblos. Este ha nacido allí y cantarán mientras danzan. Todas mis fuentes están en ti. Alaben al Señor todas las naciones. Por los poetas que nacen, por las flores del camino. Por el rezo de las madres, por la sonrisa del niño. Por la gente que se quiere, por el agua de los ríos. Por la libertad del hombre, por tu hermano y por el mío. Aleluya, 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 aleluya. Hermanos y hermanas, el Señor esté con ustedes. Les proclamo el Evangelio de Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación del templo. Era invierno y Jesús se paseaba en el templo por el pórtico de Salomón. Los judíos rodeándolo le preguntaban, ¿hasta cuándo nos vas a tener en suspenso? Si tú eres el Mesías, dínoslo francamente. Jesús les respondió, se los he dicho y no creen. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, esas dan testimonio de mí. Pero ustedes no creen, porque no son de mis ovejas. Mis ovejas escuchan mi voz y yo las conozco, y ellas me siguen, y yo les doy la vida eterna. No perecerán para siempre, y nadie las arrebatará de mi mano. Lo que mi Padre me ha dado es más que todas las cosas, y nadie puede arrebatar nada de la mano de mi Padre. Yo y el Padre somos uno. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Una de las frases que más me llama la atención y me emociona profundamente del libro de los Hechos de los Apóstoles que meditamos en el tiempo de Pascua es esta que Lucas escribe al final del relato de hoy. Fue en Antioquía, donde por primera vez a los discípulos los llamaron cristianos. Antes de este nombre maravilloso, que todavía nos identifica a los discípulos de Jesús, hubo dos nombres con los cuales se conocieron a quienes hicieron esta opción por Jesús, reconocido como el Mesías. En primer lugar, los llamaron así, discípulos, porque reconocieron en ellos a los seguidores de Jesús de Nazaret, a los que por su Pascua los reconocieron como el Señor. Luego los llamaron nazarenos, y este nombre indicaba el gentilicio de Jesús, que pertenecía a aquella pequeña aldea de la Galilea, a Nazaret, y entonces a sus seguidores los llamaron de esta forma. Y junto a estos dos nombres aparece otro un poco extraño, pero también llamativo. Los llamaban los miembros del camino. La palabra camino identificaba a la iglesia naciente, y precisamente porque daba cuenta de un estilo de vida alternativo, porque había una propuesta en la existencia de los discípulos, porque era tan fuerte el testimonio del Evangelio, que la gente sentía una provocación para poder vivir como estos vivían. Por eso los llamaban los miembros del camino. Y miren que Jesús, y lo vamos a meditar el próximo domingo, se presenta ante sus discípulos como el camino, la verdad y la vida. Pero ahora, cuando los llaman cristianos, nos pudiéramos preguntar qué vio la gente para darles este nombre. Vieron a Cristo en la vida de los cristianos. En sus seguidores hubo una transparencia tan nítida del Señor, que ya no veían al uno o al otro, sino que vieron al mismo Cristo. En esto tiene razón el padre Astete, que alguna vez conocimos los mayores, cuando decía, ¿y qué es un cristiano? Un hombre de Cristo. Yo quiero ponerles un ejemplo muy sencillo para comprender esto. Nosotros en Colombia tenemos distintos acentos, modismos, formas de expresión, aunque todos somos colombianos. Pero uno cuando ve a una persona alegre, fuerte, intrépida, cuando ve a una persona que llamamos nosotros avispada, que lleva la delantera, que sirve, que está atenta a las circunstancias, inmediatamente decimos, es un paisa. Cuando nosotros vemos a una persona un poco más tranquila, más apocada, más mesurada, pues inmediatamente lo identificamos con alguna de estas regiones donde hace mucho frío, por ejemplo, Nariño o Boyacá. Somos capaces por los himnos, hasta por el acento, de identificar a una persona de donde es, porque se le nota a leguas. Pues bien, la gente veía en los cristianos a Cristo. El resucitado permanecía presente y actuante en la vida sencilla y amorosa de quienes eran sus seguidores, varones y mujeres, que estaban arriesgando la vida por su causa, la del reino de Dios. ¡Qué nombre tan hermoso el que tenemos! Somos cristianos, hombres de Cristo, y lo que tiene que ver la gente en nosotros es a Cristo. Yo también quisiera, para finalizar, que pensáramos en un detalle muy triste, y es que hace mucho tiempo nos dejamos robar los católicos el nombre de cristianos por los protestantes. Y a veces incluso lo aclaramos, es que yo soy católico y mi familiar es cristiano. Y ellos, a su vez, yo soy cristiano, ustedes son católicos. No, todos los que creemos en Cristo, todos los que hemos sido bautizados en el Espíritu Santo, todos los que hemos hecho una opción por el Evangelio en la iglesia, somos cristianos. Pudiéramos decir que el apellido es Católicos, para diferenciarnos, tal vez, de la triste separación con los ortodoxos y con la iglesia reformada evangélica. Pero somos cristianos, no nos dejemos arrebatar este nombre. Y sobre todo, démosle altura al nombre. Que se sienta orgulloso el mundo de ver a los cristianos. Que nunca nadie se avergüence de encontrarse con un cristiano. Que no nos quede grande esta palabra tan bella, que se pronunció por primera vez en Antioquía. Los hombres y mujeres de hoy necesitan a los cristianos. Que se nos note Cristo en nuestra manera alegre de vivir, así sea. En tu cuerpo encuentro mi paz, Señor. En ti descansa mi alma. Y esta es mi emoción, amado mío, que tiemblo por ti. Con tu cuerpo y sangre directo al corazón, te refugias en mí. Y te siento tan vivo en mi interior, que tiemblo por ti. Estoy temblando de amor por ti, Señor. Temblando al sentirte en mi interior. Estoy temblando de amor por ti, Señor. Temblando al sentirte en mi interior. Estoy temblando de amor por ti, el corazón se me derrite por ti, Señor. Oren para que la Eucaristía le agrade a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor resgue de tus manos ese sacrificio que es para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el bien de toda su santa iglesia. Concédenos, Señor, que la celebración de estos misterios pascuales nos llene siempre de alegría y que la actualización de nuestra redención sea para nosotros fuente de gozo incesante. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor está con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor. Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo nuestra Pascua ha sido inmolado, porque en Él fue demolida nuestra antigua miseria, reconstruido cuanto estaba derrumbado y renovada en plenitud la salvación. Por este gozo pascual el mundo entero se desborda de alegría y también nosotros unidos a los ángeles y santos cantamos tu gloria. Santo es el Señor, santo es el Señor, santo es el Señor, santo es el Señor, que la creación con gloria y amor regalase al hombre. Santo eres en verdad el Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que por tu espíritu santifiques estos dones y los conviertas en el cuerpo y la sangre de tu Hijo muy amado. Él mismo, la noche de su pasión, tomó pan de la mesa y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomad, comed, todos de él, esto es mi cuerpo entregado por vosotros. Del mismo modo terminada la cena, tomó este cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus amigos diciendo, Tomad y bebé de todos de él porque este es el cáliz de mi sangre. Sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Dios, haced esto en memoria mía. Alegrémonos, Jesucristo está en medio de nosotros, él es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos su muerte, proclamamos su resurrección, ven Señor Jesús. Por eso, Padre, celebramos el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo y te ofrecemos el pan de la vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congreguen la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia, del Papa Francisco, de nuestro Obispo Ricardo y de todos los pastores que cuidamos a tu pueblo, que seamos perfectos en la caridad. Acuérdate también, Señor, de quienes han muerto, especialmente los difuntos por quienes oramos en esta Eucaristía. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro y un día con la Virgen María, San José y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios, Padre misericordioso, en la unidad del Espíritu Santo, honor, poder y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Somos cristianos, discípulos de Jesús, y unidos a él le decimos al Padre con las palabras que él mismo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todos los males, Señor. Concédenos la paz para que, ayudados por tu misericordia, vivamos libres de pecado, protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Porque tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestro pecado, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu Espíritu. Es el cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Es el cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Ten piedad y danos la paz. Ten piedad y danos la paz. Cordero de Dios que quitas el pecado de este mundo. Ten piedad de nosotros y danos la paz. Oye, Señor, ten piedad y danos la paz. Es el cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Es el cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Ten piedad y danos la paz. Ten piedad y danos la paz. En medio de nosotros está Jesucristo. Es el cordero que quita el pecado del mundo. Dichoso de los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa. Pero una palabra tuya bastará para sanar. Háblame, Señor, si estoy durmiendo. Háblame, Señor, si estoy durmiendo. Que pueda yo servirte siempre fiel. Que pueda yo en tu altar estar sirviendo. Señor, en tu templo vivir como Samuel. Despiértame del sueño para unirte. Y dame el corazón como el de un niño. Y dame un corazón como el de un niño. Que yo como Samuel pueda decirte. Señor, tu siervo, escúchame aquí. Despiértame del sueño para unirte. Y dame el corazón como el de un niño. Que yo como Samuel pueda decirte. Señor, tu siervo, escúchame aquí. Que yo como Samuel pueda decirte. Señor, tu siervo, escúchame aquí. Escucha, Señor, nuestras oraciones para que la participación en los sacramentos de la redención nos sostenga durante la vida presente y nos dé las alegrías eternas por Jesucristo nuestro Señor. Como todos los martes, veneramos también a la Madre del Señor y le pedimos que interceda por nosotros. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios misericordioso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Amén. Pueden permanecer en paz. Temos gracias a Dios. Madre, 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 Madre. Madre, madre Gracias madre mía por llevarme a Jesús Haznos más humildes, tan sencillos como tú Gracias madre mía por abrir tu corazón Porque nos congregas y nos das amor Madre, madre Madre, madre Madre, madre Madre